Bienvenidos una vez más a este, su canal educativo. Yo soy Profe Leonardo y en este video nosotros vamos a resolver dos ejercicios donde vamos a resolver ecuaciones cuadráticas o también conocidas como ecuaciones de segundo grado. Vamos a aplicar el método de factorización conveniente en cada caso. Vamos a ver los ejercicios. Tenemos aquí que resolver la ecuación que es x cuadrado menos 7x igual a 8. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en este tipo de ecuación es igualar todo a cero. Eso significa que ese 8 que está ahí positivo lo tenemos que mandar a este lado con signo cambiado. Vamos a hacer ese paso. Tenemos x cuadrado que se queda quieto, menos 7x se queda quieto y ese 8 que está con signo positivo, nosotros cuando lo traemos a este lado lo traemos como negativo 8. Igualamos todo eso a cero. Lo que hice en ese paso, vuelvo y repito, fue ese 8 que está positivo viene a este lado de la igualdad con signo cambiado. Ahora sí, yo tengo toda esa ecuación o ese polinomio igualado a cero. Abrimos dos paréntesis. Es el segundo paso. Abrir dos paréntesis e igualar esos dos paréntesis a cero. Nosotros vamos a calcular la raíz cuadrada del primer término. Si yo le calculo la raíz cuadrada a ese término que es x cuadrado, el resultado va a ser x. Lo colocamos como primer elemento en cada uno de los dos paréntesis. A continuación, nosotros vamos a tomar el signo que tiene el segundo paréntesis. En este caso, es un signo negativo. Vamos a colocarlo en el primer paréntesis. ¿Verdad? Y aquí hacemos una multiplicación o un producto de menos por menos que es más. Ese signo de más va a venir aquí al segundo paréntesis. Ahora bien, yo estoy buscando dos números que cuando yo lo multiplique me dé negativo 8, pero que cuando yo lo reste, pues esos números me den negativo 7. Esos dos números son 8 y 1. Vamos a ver, más por menos es menos 8, por 1 son 8. Ahora bien, si yo resto menos 8 más 1, me va a dar menos 7 que es el segundo término. Como estos dos factores están igualados a cero, es porque uno de ellos dos es cero o los dos son igual a cero. En este caso, nosotros vamos a decir que x menos 8 va a ser igual a cero y también que x más 1 va a ser igual a cero. Vamos a despejar la x en cada uno de los casos y vamos a tener aquí que x va a ser igual a quien? Ese 8 que está con signo negativo va a pasar con signo positivo a este lado. Entonces ya yo tengo el valor de x1 que es igual a 8. Para buscar x2 vamos a despejar la x en esta ecuación lineal y vamos a tener que x va a ser igual a ese 1 que está con signo positivo, lo vamos a pasar con signo negativo al otro lado. Y ya yo tengo el valor de x2 y de esta forma he resuelto la ecuación que tenía a un principio. Estas dos son las raíces de esa ecuación. Súper fácil de resolver. Vamos a ver el segundo ejercicio. Hacer los mismos pasos. Tenemos menos 12x de aquel lado. Tenemos que igualar todo a cero. Entonces vamos a empezar copiando este término que es x cuadrado. Se me queda igual de ese lado. Ese 35 yo lo voy a poner de último. Voy a ponerlo como más 35 porque ese 12 negativo yo lo voy a traer y lo voy a colocar como segundo término para tener mi ecuación bien organizada. Entonces voy a traer aquí más 12x. Ese 12x negativo lo traje positivo. Igualamos todo eso a cero. Vamos a abrir los paréntesis. A continuación como lo ven acá igualamos eso a cero. Y calculamos la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de x al cuadrado pues va a ser igual a x. Colocamos eso como primer elemento en cada uno de esos dos paréntesis. A continuación nos vamos a fijar del signo que tiene el segundo término. Vemos que aquí es un signo positivo. En este caso es un signo negativo. Por lo tanto nosotros vamos a tomar ese signo que tiene ese segundo término y lo vamos a colocar en el primer paréntesis. En este caso es positivo. A continuación multiplicamos los signos más por más. Es decir, el segundo signo y el tercero y más por más es más. Lo colocamos aquí en el segundo paréntesis. Vamos a buscar dos números que cuando yo lo multiplique pues me den 35. Pero que cuando yo lo sume me den 12. Esos números son fáciles. Pensando nosotros lo encontramos. Esos números son. Los números que multiplicamos me den 35. Pues bueno, 7 y 5 son 35. Vamos a ver ahora. Si yo sumo 7 más 5 también me da el segundo término que es 12. Lo que me confirma que esos son los dos números que caben en esta ecuación. Vamos a ver aquí. Igualamos cada uno de esos factores a 0. Es decir, que x más 7 igual a 0 y x más 5 también igual a 0. A continuación vamos a despejar la x de este lado, en este término, en esta ecuación. Y vamos a decir que x1 va a ser igual a ese 7 que está con signo positivo, viene con signo negativo. Y tenemos ya una de las soluciones. Aquí para encontrar a x2 decimos que x2 va a ser igual a ese 5 que está con signo positivo, va a pasar como negativo 5 al otro lado. Y de esa forma señores, nosotros hemos resuelto estas ecuaciones de segundo grado. También llamadas ecuaciones cuadráticas. Si te gustó, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificación y compartir este y otros contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal. Nos vamos a ver en un próximo video.